Hey, muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de FIFA 23 Ultimate Team y esta vez, como veis, os traigo una nueva review, esta vez de Thomas Brolin, jugador de Suecia y de la Liga Italiana, ¿de acuerdo? Y que, como veis, tiene unas estadísticas increíbles. También sabréis que es intransferible porque me salió con el asegurado de más 87, héroe o héroe Copa del Mundial, ¿de acuerdo? Que ponían hace unas semanitas y hice el SBC y nada, pues me salió este, Forlán, Morientes y algún otro, creo, me parece, me parece. Y, bueno, pues como veis, con él en 5 partidos he metido 16 goles, una bestia, una máquina goleadora, que es que además, por las estadísticas que tiene, 90 de ritmo, 92 de tiro, 85 de pase, 92 de regate, 61 de defensa, ¿por qué? Va bastante bien de cabeza y 71 de físico. Lo malo, 4 de pierna mala y 3 de pierna mala. Sobre todo los 3 de pierna mala, tuviese 4 de pierna mala y sería increíble. Aún así, siendo de red diestro, pues bueno, más o menos, más o menos, si sabes con qué pierna dispara, lo puedes hacer bien, ¿vale? Alto, alto, en ataque y defensa y 1,76. Pero ya os he dicho que va bastante bien de cabeza, ¿vale? Lo malo es lo de alto, alto, porque no tiene, físicamente no es demasiado bueno, ¿vale? Y tiene poca resistencia y se cansa bastante. Con lo cual, además, al tener un alto, alto, hay momentos del partido en los que se nota que, aunque tiene 90 de ritmo, se le nota un poco lento, ¿vale? Se le nota un poquito lento, más que nada por el cansancio, por el cansancio más que nada. Os voy a contar por aquí el perfil del héroe, ¿vale? De héroe, que como veis, pues bueno, el tío jugó también en el Crystal Palace, jugó en varios equipos, ¿vale? Sobre todo de Suecia, pero también jugó en el Parma, en el Leeds, poquito, bastante poquito, y volvió al Parma y al Crystal Palace, ¿vale? Pero sobre todo jugó en equipos de, imagino que Suecia y de Suiza, porque también está el Zurich por ahí, así que bueno, voy a leeros por aquí su perfil, chicos. En la Copa Mundial de la FIFA 1994, Suecia superó las expectativas al quedar en tercer lugar. Uno de los momentos más destacados de la campaña sueca se produjo durante el partido de cuartos de final contra Rumanía, gracias a Thomas Brolin, cuando Suecia se disponía a lanzar un tiro libre a unos 25 metros de la portería. Brolin y Stefan Schwartz llevaron a cabo una famosa actuación en la que Brolin hizo un amago de carrera, recibió el balón dentro del área y remató a Bocajarro. Posteriormente, Brolin fue incluido en el equipo All Star del Mundial. Ahí lo tenéis, chicos. En el once del Mundial, un jugador de Suecia, lo cual es bastante, bastante impresionante. Tiene por aquí además los rasgos, como veis, de creador de juego, con lo cual ya veis que al ser delantero tiene bastante buen pase y regateador técnico que, aunque tenga 4 de filigranas, va bastante, bastante bien en el regate. Vale, va bastante bien. Como veis por aquí las estadísticas, 92 de aceleración y 89 de velocidad. El tío este se va como quiere con el ritmo, ¿vale? Como quiere. Es que además, pero de tiro, ya veis, tiro lejano, 91. Potencia de tiro, 95. Finalización, 91. Posición de ataque, 90. Poleas, 88. Penaltis, 90. Es que me he metido hasta goles de faltas que este año no se me dan demasiado bien. Es decir, el tío, sinceramente, de tiro va sobradísimo. Chudad siempre que podáis. Si tenéis un partido bloqueado y lo que sea, chudad con él, porque es que de verdad que va súper bien con el tiro. Mete muchísimos goles, como habéis visto, así que claramente debe ser por algo y es por el tiro, ¿vale? Pero también por su regate. Porque como veis, por aquí en regate este main tiene 92. Tiene anticipación, tiene equilibrio, tiene control de balón, regate, es con postura, agilidad. Es decir, el tío es súper, súper ágil, que además al ser bajito, pues lo es aún más, ¿de acuerdo? El pase también lo tiene muy bien. También, como veis, pase corto, es que va muy bien el tío este. A mí me ha gustado muchísimo, cuesta medio millón, sí que es verdad, pero me ha gustado muchísimo. A mí, sinceramente, tengo 600.000 monedas para invertir en algún jugador y no sé en qué invertirlos, en defensas o en delanteros. Y desde que me toco este, tengo cada día más claro que lo invertiré en defensa porque, vamos, teniendo este intransferible, de momento no tengo que hacer cambios en la delantera. ¿Vale? Así que nada, como siempre, chicos, os voy a poner ahora unos golitos que he metido con él que ya veréis que hay de todos los colores, ¿vale? De cabeza, robando goles, pero también un propio rebote que remataba él otra vez. Yo qué sé, voleas. Hubo una chilena que jugó al palo, pero no la pude meter porque no salían las repeticiones. Pero bueno, ya veréis que de todos los colores, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis. Dadle like, compartid con vuestros amigos, suscribiros para no perderos nada de contenido y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.